Aunque consiguió el arresto domiciliario para el futbolista brasileño Ronaldo de Asís Moreira, Ronaldinho y su hermano, el abogado Adolfo Marín aún desconoce cuánto tiempo deberá permanecer su cliente en Paraguay para resolver su situación legal. No podemos saber cuánto tiempo va a estar Ronaldinho en Paraguay. Está muy bien, confía plenamente en la justicia paraguaya, por eso hizo el depósito en efectivo, informó Marín para un medio argentino. El exjugador de Barcelona abonó una fianza de 1.600.000 dólares para llevar su proceso en libertad, pero recluido en un hotel de Asunción, alternativa que ya había surgido, pero no se tomó por la etapa de la investigación, reveló su representante legal, informó Isaac Pérez.